Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Estamos en el ciclo de charlas Teatro Comunitario en tiempos de COVID, que organizamos con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y yo, Clarisa Fernández. En la primera edición hicimos una entrevista a Ricardo Talento, del Circuito Cultural Barracas, y en esta, que es la segunda edición, vamos a entrevistar a Lala D'Angelo, la directora general del Grupo Teatro Comunitario de Berizó. Hola, Lala, ¿estás por ahí? Acá estoy, hola, ¿cómo les va? Una alegría verlas en estos tiempos, muy contenta. Igualmente, muchas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Bueno, queríamos empezar preguntándote que hagas como una breve síntesis, un breve resumen, de cómo llegaste al Teatro Comunitario de Berizó, que cuentes un poco y describas también brevemente, qué es el grupo, cómo surgió, dónde está y qué características tiene, digamos. Bien. Bueno, mi historia con el teatro es así como, digo, porque ahora soy la coordinadora, la directora general del grupo, pero yo entré como participante al grupo. En 2005 conozco a quienes eran los directores de ese momento, a Javier y a Clementina, éramos padres de Jardín de Infantes, por primera vez llevando a nuestros hijos, me invitan a participar de un grupo. Estaba yo en ese momento sin trabajo, y siempre había querido hacer teatro, y dije, bueno, es el momento de hacer teatro. Así que el grupo comenzó en marzo y yo empecé en abril, y ahí conozco a Demar, a Ricardo y a Cristina Gione, a Demar Talento, a Demar Bianchi, de La Boca, Ricardo Talento, del Circuito Cultural Barracas, y Cristina Gione, que era la compositora y arregladora musical de Catalina. Y bueno, quedé maravillada de conocer a estos entusiasmadores, como les decíamos y les seguimos diciendo en ese momento, y bueno, yo soy estudiante de música, y ahí enseguidita comencé a trabajar al lado de Cristina, sobre todo, para aprender de qué se trataba esto, que es muy nuevo, y la otra vez reflexionábamos con los coordinadores, los directores en la red nacional, que tiene una propia metodología, porque yo sabía música, sabía cantar, sabía enseñar música, pero de repente había 40 personas en una rueda. ¿Y cómo enseñás a cantar a 40 distintos? Entonces ahí me empecé a meter más en el mundo del teatro, yo quería entender qué le pasaba a ese actor que tenía que cantar, y ahí empecé concursos de teatro y de música para seguir formándonos. Así que ese fue mi inicio. El Teatro Comunitario de Berizo surge, como dije, ya en marzo del 2005, este año cumplimos 15 años, estamos felices con eso, nos agarró una pandemia, estábamos pensando desde el año pasado, ¿cómo vamos a festejar los 15? Pandemia. Así que eso lo dejaremos para después. El grupo nunca tuvo un espacio propio hasta hace muy poquito tiempo, así que deambulamos por distintos lados de Berizo, distintas instituciones que nos abrieron las puertas, algunas donde tuvimos que pagar alquiler, así que entendemos todo lo que sucede en este tiempo para quien paga alquileres, y en otros donde fueron las escuelas que nos prestaron los espacios, obviamente, gratuitamente, como es una escuela. Siempre las escuelas públicas son las que ahí sustentan a proyectos como este. Y en este momento estamos en la escuela de la calle Nueva York, escuela primaria y secundaria que nos abre las puertas. Más o menos, ¿cuántos integrantes tiene ahora el grupo? Nosotros somos 35, 30 personas fijas, este año estábamos re contentos porque habían ingresado 5 nuevos compañeros que habíamos tenido 3 ensayos, y que se hayan incorporado en 3 ensayos 5 personas, es un montonazo para nosotros, pandemia. Pero tenemos un grupo fijo de 30. Lala, una alegría verte, Lala, una alegría. Sí, la verdad. Grande, grande. Lala, ¿qué tiene para ti que lo diferencia, lo define, y lo hace especial al teatro comunitario? ¿Qué es para ti el teatro comunitario? Bueno, es difícil porque uno está marcado con algo que no... Primero fue algo que me apasionó, que me gustó, y después se convirtió en mi profesión también, una profesión elegida, que me fue como conquistando de a poco. Entonces es como difícil definirla. Yo creo que tiene un montón de cuestiones que lo distinguen. Primero lo colectivo, ¿no? Primero la gran cantidad de personas, que lo hace dificultoso porque ponernos de acuerdo y lograr que una idea sea aceptada y consensuada por todos no es fácil. Y eso me parece que lo hace muy rico, porque ponerte de acuerdo en una compañía artística, la que fuese, digo, de cualquier rubro del teatro, que sean cinco, más o menos puede ir marchando la cosa, o será un proceso más rápido. Pero que haya 30, 40, 60, esta cosa multiplicadora que tiene el teatro lo hace distinto. Me parece que ahí está su gran riqueza. Y que después que enarbola el arte como posibilidad para todos y todas. Eso también. Creo que hace mucho que el teatro comunitario viene rompiendo una idea del arte para los iluminados, que es quienes hacemos arte. Yo que soy docente de música, siempre está, bueno, la Facultad de la Plata le han cambiado el nombre de Facultad de Artes y ya no de Bellas Artes. Si no era para pocos, era para iluminados, era la luz que te ilumina, la ventana con las cortinas que se mueven y vos tenés una gran idea y la llevas a cabo. Y en el teatro comunitario está que todos tenemos buenas ideas, que todos podemos cantar, que todas podemos participar de una escena. No solo que podemos participar, sino también que la podemos crear. Entonces eso rompió un molde de lo que es el arte en la comunidad. Desde ya, eso no quita la idoneidad de quienes nos formamos en el futuro artístico, de quienes estudiamos y elegimos esto como profesión. Pero sí, también es una bandera, ¿no? Decir, bueno, desde mi saber, desde lo que yo estudio y elijo, creo que tengo que posibilitar un espacio para todas y para todos. Sí, Lala. Y de acuerdo a eso que tú nos cuentas sobre cómo tú vives y cómo tú ves el teatro comunitario, ¿dónde crees que estás tú la marca más fuerte de politicidad en esta práctica? Bueno, lo vuelvo a reiterar, creo que lo colectivo en estos tiempos me parece que es contrahegemónico. Hay una cuestión ahí donde estamos en pleno capitalismo, donde está la producción y hay una cosa que tiene que ver con lo individual, donde lo que yo puedo hacer, lo que yo me morezco, lo que yo soy, el otro me tiene que reconocer. Y acá me parece que se rompe. Primero, lo colectivo es contrahegemónico en un mundo capitalista y materialista. Después, ¿cómo se integra el saber? El saber lo construimos entre todas y todos también. Entonces ahí también, ahí me parece que una cuestión política, en tanto y en cuanto creemos que hay un saber que es compartido y generado. Ahí me parece que eso también. Y el hecho de tomar el arte como bandera, en este caso el teatro y todo lo que viene con el teatro, en este caso la música y la plástica, yo creo que siempre hay una cuestión de educación informal dentro del teatro comunitario. Los vecinos, las vecinas que vienen, tienen un capital simbólico muy fuerte con nuestras prácticas. Hay prácticas culturales y sociales y artísticas que se ponen en juego. Y creo que somos otro tipo de ciudadanos tamizados por el teatro comunitario. Creo que convertimos a ciudadanos activos, protagonistas de su historia, de su ciudad. Y lo digo desde la práctica más pequeña, que es revolucionaria. Una vez, Luisita, una compañera del grupo, muy tímida ella, cuando tenía que improvisar en el teatro, lo primero que hacía era reírse un pelo hermoso, negro, que se le venía todo en la cara, porque lo que hacía era reírse. Lo que dijo después de haber pasado un tiempo con el teatro, ella ahora se animaba a decirle a un profesor lo que le pasaba o lo que pensaba. Eso ya es revolucionario. Eso es político. Voy a teatro, me desinhibo, aprendo, comparto, puedo hablar, puedo expresar lo que siento, una idea. Valoraron la idea, porque a veces uno puede decir su idea, pero esa idea no es valorada. Y después le puedo decir al profesor que no entendí la lección. Me parece que ahí ya está logrado un montón de cuestiones. De acuerdo. Hola, Lala, qué bueno reencontrarnos. Hola, Cami. Es doblemente hermoso. Bueno, un poco nos adelantaste que estuvieron transitando por distintos espacios, ¿no? Hasta llegar a donde están hoy. Queríamos conocer un poco, bueno, dónde están, dónde se reúnen hoy por hoy, cómo llegaron hasta ahí. Y bueno, esto de qué significa también sostener un espacio para los grupos de teatro comunitario, ¿no? Que es un tema muy importante. Sí, 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 desde ya. Hay una cuestión con los teatros comunitarios que no son fáciles de conseguir los espacios, ni de un lugar prestado y después a construir un espacio propio. Es que somos grupos numerosos. Entonces un lugar pequeño, que por ahí una aula, una secretaría de algún club, te alcanza. Acá no, no te alcanza. Entonces siempre tenés que ir buscando espacios que sean grandes. No solamente por la cantidad de gente, sino que el teatro comunitario genera movimiento de continuo. Hay mucha práctica corporal, como es el teatro de por sí, pero el teatro comunitario tiene como una cosa doble del movimiento, me parece. Y en el movimiento necesitas espacio. Espacio simbólico y espacio físico también. Entonces siempre fue un tema buscar qué lugares. Esta cosa de deambular tenía que ver por el tema de la cantidad que éramos. Y después, como uno en el principio, uno no sabe dónde está metido y qué es esto del teatro comunitario. Y entonces iba a donde podías. Entonces una colectividad en Berizo, que está lleno, y que cada colectividad construyó su espacio, su debido tiempo, nos prestaba su salón. Nosotros ensayábamos los viernes en ese momento. Y esa colectividad se sostenía, perdón, con el alquilar de ese salón. Entonces los viernes nos volaban del salón. Porque tenían una fiesta, tenían un casamiento, tenían un cumpleaños, y nosotros nos quedábamos sin ensayar. Entonces viendo dónde íbamos a ensayar, porque si tenemos algo en Berizo, es la constancia de no suspender un ensayo. Han sido muy contadas las veces que hemos suspendido un ensayo. Ensayamos dos veces a la semana. Entonces siempre fue muy importante para nosotros el sostenimiento del espacio físico. Bueno, dimos 10.000 vueltas. Colectividades casi todas. Creo que no sabemos los himnos de las colectividades, los colores de las banderas. Porque estuvimos en un montón de lados. Después descubrimos estar en las escuelas. Nos abrió las puertas la Escuela de Arte de Berizo. Que estuvo buenísimo estar ahí, pero había lugares pequeños y no nos alcanzó, pero nos fue buenísimo estar en la Escuela de Arte. La Escuela Número 2 de Berizo, en pleno centro, hasta que después de todo lo que había ahí en la escuela, un cambio de dirección, decidieron que todos esos espacios abiertos a la comunidad estuvieran cerrados. Una pena. Y nos fuimos a la Nueva York. Ahí fue descubrir un barrio de Berizo. Para nosotros, los bericenses, tenía cierta estigmatización. Fue el barrio más importante en la época gloriosa de los frigoríficos, que para Berizo fue la fuente de trabajo más grande. Y ahora es una zona olvidada. Quedó un frigorífico demolido, con algunas empresas, lo que es el polo comercial, industrial de Berizo. Pero fue la escuela que nos abrió las puertas. Y estuvo genial, porque conocimos, por primera vez, trabajar en un barrio. Y es un barrio que nos reconozca, que digan, ahí vienen los del teatro. Un barrio que nos empezó a saludar, que empezó a participar del teatro. Se nos llenó de chicos el teatro. No sabíamos qué hacer en ese momento, porque éramos más que nada algunos jóvenes, pero gente más grande, y de repente teníamos un montón de chicos. Y en los barrios lo que sucede es eso. Quien primero hace el puente a un proyecto es la niñez. Porque es la que es más ávida en participar de este tipo de proyectos. Y bueno, ya hace, desde el 2013, 2014, que estamos en el barrio de la Nueva York, muy contentos. Y ahí, cuando conocimos estar en el barrio, dijimos, tenemos que tener nuestro espacio propio, que ya siempre lo veníamos soñando, y empezamos a ver qué había por el barrio. Dijimos, bueno, vamos a ver, la escuela no nos cobraba, pero sí nosotros decidimos colaborar económicamente con la secundaria y con la primaria, con sus cooperadoras. Cada vez que estuvimos en una escuela, sí o sí, es como nuestra ley, darle a la cooperadora algo. Desde trabajos hemos pintado juegos en los patios, plantado plantas, pintado lo que teníamos que pintar, y colaborar económicamente. Entonces, para eso también, a veces necesitamos sostenernos económicamente, porque colaboramos con otra institución. Y en esto de estar en el barrio haciendo teatro, se entera que estábamos en su barrio natal, Lito Cruz, actor, latino, bericense, que falleció ya hace unos años, y se junta algo de Lito Cruz, que es súper amoroso, siempre fue Lito con Berizo, nunca se olvidó de él, de querer tener un teatro para su ciudad, pero más que nada para su barrio, cuando se enteró que estábamos ahí, y se comunicó con nosotros, y se juntó el sueño de Lito, y el sueño nuestro del espacio propio. Entonces Lito nos ayudó a conseguir ese momento, dos subsidios, uno para una compra de un terreno, que logramos conseguir, que fue muy difícil, en una esquina histórica de Berizo, Nueva York y Marsella, a una cuadra de la entrada principal del frigorífico, que está cargada del movimiento de los obreros. Yo creo que estamos en un lugar maravilloso de Berizo, yo creo que de alguna manera tenemos esta energía obrera, dando vueltas por la Nueva York, y en este teatro, y después pudimos conseguir, con Lito también, un subsidio para construcción de espacio, que nos alcanzó para muy poco, un millón de pesos teníamos en ese momento, cambio de gobierno, el macrismo, devaluación económica, aumento de precios, nos alcanzó para construir un hermoso tinglado, y ahora sabemos lo que significa esto del espacio propio. Nosotros estamos muy de a poquitito construyendo un espacio propio, pagando luz de obra, sosteniendo económicamente todo lo que implica una asociación civil, que lo somos desde el 2008, pagándole un contador para tener todo organizado, para que cuando salga un subsidio, como nos sucedió, lo podamos efectuar, y lo podamos realizar. y en este momento la obra está paralizada, justo teníamos la posibilidad de que desde la municipalidad de Berizo, que quería cambiar un montón de cosas en el barrio, en la calle Nueva York, había un apoyo hacia ayudarnos a conseguir esto, y una pandemia. Pero bueno, estamos ahí con el sueño de poder lograrlo. No sé si te contesté, o me fui para otro lado, pero ustedes son fabulosos. No, perfectamente. Mirá. Es muy inspirador, aparte, conocer como la trayectoria que vienen haciendo. Y normalmente, ¿dónde presentan sus obras? ¿Dónde suelen actuar? Mientras no tuvimos nuestra esquina, mientras no tuvimos nuestro teatro, lo que hacíamos es ir a todos lados, como todo teatro comunitario. Fuimos a, bueno, dentro de nuestra de nuestra ciudad a un montón de lados. Desde desde plazas hasta lo que es el parque cívico de Berizo, que es la parte principal, el espacio verde en plena, en la calle principal de Berizo. Hemos actuado en plazas, hemos actuado para cooperadoras de escuela, hemos actuado mucho en La Plata, que es una ciudad vecina, hemos actuado en el Senado, otra ciudad vecina, en plazas, en clubes. Bueno, en un montón de lados. Todo lo que son los encuentros nacionales, hemos estado ahí también. Pero desde que tenemos el espacio en la calle Nueva York, si bien no está terminado, tenemos piso de conchilla, parte tiene pared, parte sí, parte no, tenemos un hermoso portón de chapa que lo pintamos ahora y lo abrimos para que entre el público, hicimos funciones ahí, estos dos últimos años. Nos pareció importante que los vecinos de nuestra comunidad, primero nosotros como integrantes del teatro, apropiarnos de ese espacio desde esta mínima base que tenemos, piso de conchilla y chapas, y empezar a apropiarnos de ese espacio para que el resto de los vecinos de Brizzo vengan y empiecen a conocer qué es lo que sucede en la Nueva York con este teatro que es real, porque hay un grupo real que viene trabajando hace 15 años, pero que hay un espacio físico que necesita empuje. El empuje simbólico, por eso el meternos y el estar ahí, y el empuje material, se necesita ladrillo, cemento y luz. Entonces estos últimos tiempos hicimos funciones ahí, y estuvo buenísimo. Sentirte en casa está bueno, ¿no? Ahí entendemos a los compañeros que tienen espacios propios, los compañeros de misiones, el circuito, Catalinas, que ya tienen, bueno, la matería también para la gente de Matemurga también es un lugar importante, y está bueno, genera otras cuestiones, tener el espacio propio, ahí vienen otras otras cuestiones importantes a sostener. Pero estos últimos tiempos nos sentimos recibiendo gente en casa y estuvo bueno. Y sin duda, no te aconseguimos. Sí, también, perdón, Camí, también la obra que tenemos, Germés, que es la que venimos haciendo en este tiempo, tiene una estructura distinta, primeros relatos, que era la obra anterior que teníamos, en primeros relatos no trabajábamos con luces, por ejemplo, y en esta obra sí trabajamos con luces, es parte importante de esta dramaturgia, entonces estaba bueno actuar acá, porque podíamos poner las luces y el sonido de manera que enriqueciera la escena. Si la teníamos que llevar a otro lado, teníamos que pensar muy bien cómo sosteníamos toda la parte de puesta en escena. Entonces también nos vino bien trabajar ahí. Claro, incluso desde lo artístico es súper importante. Sí. Y bueno, en este contexto que nos está atravesando, ¿cómo están haciendo para mantenerse en contacto, para encontrarse, qué estrategias estuvieron desarrollando, digamos, y qué se estuvieron utilizando herramientas tecnológicas, como, bueno, todos y todas estamos ahí incursionando, y qué ventajas y desventajas le podés encontrar, digamos, a ese uso. Nosotros tuvimos este año tuvimos tres ensayos, el último ensayo me fui en bicicleta hasta el ensayo escuchando la radio, eso es muy loco, ¿no? Irte a tu lugar de espacio, de práctica, escuchando la radio porque se venía algo, una pandemia que todo el mundo, que un virus, que parece que todo se suspendía, así que aquí estuvimos muy atentos ese último ensayo a ver qué sucedía. Recuerdo que hicimos un ensayo ya manteniendo alguna cuestión de distanciamiento, porque se sabía que este virus había que no estar con mucho y se hicimos un ensayo como más tranqui con el grupo de coordinadores del teatro y nos despedimos ese día diciendo bueno, Alberto dice tal cosa, pero veremos, yo me resistí con mis compañeros también me resistí bastante a cortar el teatro, me costó un montón tomar la decisión de no, no puede haber ensayo, entonces como que nos despedimos, bueno, vamos a ver si esto será verdad, con un virus el teatro, justo, se va a cortar esto y se cortó. Y lo que teníamos nosotros de ventaja es que teníamos WhatsApp, estábamos todo el grupo conectado en WhatsApp, habían venido compañeros nuevos que ya teníamos sus datos y ya los habíamos ingresado al WhatsApp y así que la primera semana estuvimos WhatsAppeando, los lunes y jueves que son nuestros días de ensayo nos conectábamos viendo noticias nos decíamos pero siempre había una propuesta una propuesta lúdica o artística desde la escritura en el WhatsApp y después por mi trabajo soy docente de música a nivel inicial el colegio donde trabajo me trae para mí que era algo nuevo esto de Zoom de que se venían las clases virtuales y dije si se vienen las clases virtuales se viene el teatro virtual entonces probamos esta plataforma también para el teatro así que estamos los lunes hacemos una conexión un ensayo WhatsAppero donde las propuestas se llevan a cabo en el día o alguna propuesta de escritura o de video que puede aparecer en la semana de crear una canción resolver algunas preguntas como una especie de cuestionario rápido que hay que ver quién contesta más rápido eso desde el jugar y los jueves estamos en Zoom entonces ahí es lo más parecido porque si el Zoom no es teatro el WhatsApp menos es teatro entonces esta posibilidad de vernos como nos pasa ahora porque una cosa es escucharnos que te mandas un mensajito en el WhatsApp y otra cosa es cuando vemos este es el gesto de Camila ah claro Camila se ríe así y esta es la sonrisa de Lola y este es el movimiento que Clary hace con el pelo eso es hermoso poder reencontrarnos desde la voz desde los gestos y desde cómo se mueve cada cuerpo y lo que pasó con este con este virus es que afectó al centro de toda la gente pero en lo que nos refiere a nosotros al teatro comunitario afectó al afecta al cuerpo y al cuerpo que se encuentra con otro esto del compañero hay actividades que se pueden desarrollar por acá pero el teatro no una escena donde se coarta la expresión con el otro el encuentro con el otro la cercanía la verdad que ha atacado el corazón de lo que es la práctica teatral así que estamos tecnológicos en Berisso desde el principio pero nos encontramos con dificultades en tanto y en cuanto algunos compañeros tenían un celular viejo entonces la computadora es rota entonces en el celular no podían bajar la aplicación de Zoom la compu rota no podés otros compañeros que están en la escuela que tienen un celular también básico o tienen Classroom para que sus profesores le manden sus trabajos o tienen Zoom para venir al teatro y no Classroom para que puedas seguir cursando así que digo esto de lo tecnológico es posible si tenés una computadora si tenés un teléfono entonces ahí es la primera gran dificultad segundo que hubo mucho temor en este uso de plataformas Zoom sobre todo porque estaba el miedo de si es insegura que te roban datos yo pienso que un hacker en mi cuenta personal primero un hacker entra y me regala plata porque va a decir qué pobreza va a decir así que pero había mucho miedo de que lo poco que tenías o si tenías una información o una cuenta de banco alguien te la iba a hackear y eso fue un temor dentro del grupo conocer de qué se trataba esto entonces de a poquitito me parece que fuimos sacando como miedos para mí la mejor plataforma que funciona es Zoom hemos probado entre los coordinadores con Meet con otra pero me parece que esta es la que funciona mejor entonces vencer primero tener un aparato tecnológico segundo vencer prejuicios y tercero es que el distanciamiento social que es tan necesario y que me parece que es lo que nos permite ahora estar vivos que no es poca cosa en estos tiempos también hace que te suceda algo desde el afecto y desde la conexión hay compañeros que se desengancharon costó esto de empezar a venir a Zoom y al principio estaba todo el mundo entusiasmado y aparecían los videos por WhatsApp y aparecía la conexión por Zoom y se va apagando tenemos momentos en que está todo el mundo conectado y momentos en que la cosa se apaga porque creo que hay cansancio hay saturación no es lo mismo algunos compañeros nos dicen vuelvo al teatro y yo vuelvo pero así no puedo y ahí es donde yo reflexiono nosotros tenemos quienes estamos al frente de los grupos tenemos dos cuestiones una más allá de que nos gusta lo que hacemos y de manijas queremos sostener esto porque es lo que nos apasiona pero también tenemos la responsabilidad de sostener al grupo porque esta pandemia va a pasar y hay que volver y uno quiere volver con todos yo quiero volver con todas yo quiero estar con todos mis compañeros y la verdad es que es incertidumbre vos no sabés qué le pasa al compañero en su casa quién está solo quién se siente solo quién lo agarró en una situación especial de su vida y no estás ahí para acompañarlo y nosotros tratamos de decirle a los compañeros que en esta virtualidad es la mejor manera que tenemos para acompañarnos pero hay un límite si no a uno me parece que se lleva puesto al vecino cuánto le puedo insistir a alguien que se conecte a una computadora y no sé yo quisiera que estén todos mis compañeros conectados todo el tiempo pero capaz que un día no tiene ganas como tampoco tienen ganas a veces de venir a lo presencial ¿no? entonces tratamos de ser cuidadosos y respetuosos de la tecnología los afectos los lazos y al mismo tiempo de sostener creo que es el gran tema de todos los compañeros de teatro de quienes estamos encargados de la coordinación de cómo sostener cómo generar arte en esta virtualidad y por lo menos yo me pregunto de no pasarlo por encima el compañero de que no haga algo que no puede hacerlo porque no es fácil no es fácil ¿no? ¿sabés Lala que yo te iba a preguntar algo que tiene que ver con un poco lo que venías diciendo que es bueno una de las claves del teatro comunitario es la cuestión del afecto ¿no? la efectividad dentro de la comunidad y cómo hacer para justamente sostener ese lazo afectivo esa cohesión entre los vecinos en esta situación y por lo que vos estás un poco diciendo que es justamente una de las dificultades ¿no? en este contexto poder mantener eso como una de las claves podría llegar a ser la escucha ¿no? escuchar lo que al otro le pasa estar atento a eso sí ¿sabés que en un principio esto de manijas que somos bueno Whatsapp Zoom bueno vamos a hacer tal cosa y les mandábamos actividades ¿viste? hasta que nos dimos en un momento cuenta de esto che acá pasa algo y lo que hicimos es generar una asamblea una mateada por Zoom y decir bajar decibeles desde la coordinación bueno está bien nosotros tenemos que sostener el espacio pero ustedes ¿qué? porque estaba la pregunta ¿cómo están? pero si hay algo que aprendemos en teatro comunitario es esto de a veces hablar menos y escuchar más me parece que en este principio de la pandemia esta cosa de generar y sostener hablamos ¿no? y no habíamos escuchado tanto hasta que dijimos no es momento de escucha es momento de ver qué le pasa al compañero y estuvo y estuvo buenísimo ahí vinieron compañeros que por ahí no estuvieron todos todos de los que pueden conectarse a Zoom porque hay compañeros que tienen estas dificultades tecnológicas los que no vinieron a Zoom después le pasamos todo por WhatsApp y hubo una devolución por WhatsApp y después hubo llamadas telefónicas a compañeros primero que exista la comunicación y la comunicación desde el escucha al otro después de ese día que los compañeros pudieron hablar nosotros los pudimos escuchar escucharnos la forma de participación en Zoom cambió entonces me parece que eso eso estuvo buenísimo fue una creo que es la lectura más importante no es lo mismo sostener hacer y decirle al otro que haga que primero preguntar y construir con el y construir con el otro uno pecó de manija y amoroso con lo que hace pero y el afecto me parece que se vio ahí se vio en el compañero que necesitó hablar se vio en el compañero en la compañera que después de que pudo decir participó de otra de otra manera y se generó un ida y vuelta en el grupo que estuvo que estuvo fabuloso y algo que también fue importante la primer charla que hicieron con Ricardo la vez pasada justo coincidió con nuestro día de ensayo creo que fue un lunes si mal no si mal no recuerdo creo que fue un lunes a las 6 y nosotros nos juntamos los lunes a las 7 le propusimos al grupo que la actividad de este lunes era participar de la charla con Lola y con Ricardo y que después de la charla nos veíamos todo lo que suscitó la charla con Ricardo en el whatsapp del grupo estuvo buenísimo porque fue la voz de los compañeros ellos que escucharon la charla entre Ricardo y Lola que empezaron a decir cosas y eso también estuvo buenísimo fue posterior a la charla grupal pero hubo otro espacio para que los compañeros pudieran pudieran decir pudieran escuchar creo que esto está buenísimo estas charlas generadas así porque se genera la reflexión para que todos escuchemos yo ese día también lo escuché a Ricardo y la cabeza y la expresión empieza a funcionar y hubo un whatsapp donde los compañeros pudieron decir así que está buenísimo pero tiene que haber un espacio donde circule esa comunicación el afecto y dejar decir lo que hay que decir de más en estos tiempos también pienso que es un aprendizaje de nuevos lenguajes porque es para todos y para todas una novedad esto y cómo hacer para traducir todos esos procesos que se dan en el vivo traducirlos a otro lenguaje que es totalmente diferente que implica otro involucramiento del cuerpo de la cabeza de la disponibilidad de la tecnología o sea es claramente como muy complejo el proceso en sí de traducción de ese vínculo de lo presencial a lo tecnológico o a lo virtual digamos porque lo lo presencial no te expone tanto como lo virtual en en que el vos te te ves sacar una cámara nos vemos ahora en la cámara y y decir bueno actuate cantate algo ¿no? como una y te te inhibí ah esta soy yo que tengo que hacer y tengo que decir y en lo presencial cuando te proponen un un trabajo no te ves está tu cuerpo está tu presencia estás estás vos pero no te ves fue todo un trabajo verse en esa cámara pero en lo presencial está tu compañero está tu compañera al lado y esta cosa de círculo maravilloso que tiene el teatro comunitario es tal que te animes muchos vecinos y vecinas de nuestro grupo nos dijeron que le falta el compañero al lado ese que te dice hay que hacer una canción y uno ay no se me ocurre no se nada dale hacella conmigo la hacemos juntos no tenés eso y tenés una cámara buenísima la última cámara con la última tecnología que te filma te saca fotos te maquilla pero te falta el compañero y ahí me parece que hay una cuestión de la presencialidad que te permite animarte que el vecino la vecina que está al lado el nuevo el viejo el que conociste recién te anima y a esta virtualidad hubo que encontrarle la vuelta de lo que te anime porque te estabas viendo vos por más que haya un montón de cuadraditos me parece que aprendimos se ve esto solamente y si te querés ver de cuerpo entero te tenés que alejar entonces hay otra corporalidad que es nueva y que la aprendimos qué pasa con las luces qué pasa con el cuerpo qué se ve qué no se ve qué trabajar qué no trabajar aprendimos a acercarnos a la pantalla a corrernos a salir de todo acá y ese es un lenguaje nuevo cómo sigue estando el cuerpo un cuerpo que es de teatro pero en una pantalla exactamente bueno hoy vos hablaste un poco de cómo fue la reacción cuando se declaró la cuarentena en un primer momento y después dijiste bueno esto es algo necesario pero sabemos que la cuarentena está trayendo como estas entre comillas consecuencias al teatro comunitario a su práctica en general bueno cuál es la visión ahora o sea desde el grupo en relación con la cuarentena crees que es algo que digamos que tiene que seguir que tiene que seguir con la misma con la misma decisión de seguir la cuarentena que es lo que hay que hacer o crees que que hay que volver otra vez a la presencialidad es muy difícil eso la otra vez escuché a alguien que que decía algo que está bueno en estos tiempos en estos momentos donde hay un virus dando vueltas es más importante reconocer lo que uno no sabe de lo que se sabe y la verdad es que no soy infectóloga y no sé qué se conoce el virus y la verdad que tengo desde lo personal desde mi ámbito familiar desde mis padres que son grandes desde mi familia acá en casa hasta el grupo de teatro yo no quiero que le pase nada a nadie y la verdad que a mí me gustaría estar con mis compañeros y llevar adelante el teatro desde lo presencial pero yo quiero que estén bien y si la cercanía hace que estemos complicados en la salud no es momento me parece que hay que esperar un poco más por contarnos digo ir a la ir a la escuela implica una salida en nuestras casas hay compañeros que para venirse tienen que tomar un micro yo le voy a hacer tomar un micro a un compañero no y después hay que armar una gran rueda de dos metros de distancia esta cosa de no me alcanzaría me parece que la escuela donde ensayamos y ahora que es invierno porque si en verano te juntás en un patio pero ahora hay que estar en el zoom de la escuela donde ensayamos yo creo que en este es un momento de incertidumbre de incertidumbre de la salud ¿no? entonces me parece que hay que ir como más de a poco ir esperando y confiar creo que tenemos un gobierno presente que creo que está dando claras muestras de que está implementando políticas de salud que están buenas y que están salvando vidas y aunque tengamos muchas muchas ganas de hacer cosas me parece que todavía hay que esperar la verdad que no sé lo que sí lo que sí sé es que quiero cuidar a mis compañeros y volver por volver como una resistencia me parece que es momento de calmar ansiedades yo tengo mucho temor digo ¿con qué grupo me encuentro? ¿volverá el grupo entero? después de tanto tiempo de estar en casa seguirán valorando el teatro tendrán ganas de venir y a mí eso me angustia mucho porque circula afecto al proyecto circula afecto entre las personas y yo quisiera que seamos muchos pero me parece que es momento de cuidarnos no quiero que nadie se tome un colectivo no quiero que y también esta cosa encontrarnos para estar distanciados y generar que en la distancia ¿no? y con barbijos me parece que hay que darnos un tiempito más seguir generando canales de comunicación y estrategias para la vuelta yo creo que hay que pensarla la vuelta la provincia de Buenos Aires ha mandado ahora un protocolo perdón estaba pensando en la provincia de Buenos Aires pero el teatro comunitario está en todo el país y una cosa es la que le pasa a Misiones una cosa es la que le pasa a Mendoza la que le pasa a Salta y otra cosa es la que sucede en Buenos Aires que estamos como más complicados Iberizo está dentro de lo que es esta zona también más complicada del AMBA y el conurbano entonces la provincia de Buenos Aires mandó un protocolo para actividades culturales pero cuando se está en la fase 5 y nosotros estamos en la fase 3 tenemos falta no falta no falta hay que resistir Lala yo quiero pasar a un tema diferente pero que creo que a ti también te interesa mucho que es la cuestión de género te quería pedir que nos cuentes un poco cuál es la composición del grupo de Berizo respecto de la composición de género dentro del grupo y que también nos digas si tú has visto algún cambio en qué forma esta cuestión de la pandemia y de la cuarentena puede haber impactado en la distribución de roles de género tanto masculinos como femeninos dentro del espacio doméstico y en lo que tiene porque no hay mucho espacio este momento que no sea el doméstico y eso es parte del problema indudablemente dentro de lo que tú hayas podido observar primero la composición del grupo de Berizo la mayoría son mujeres que sucede mucho en lo artístico hay un tema ahí que me parece que es de estudio de qué le sucede a los varones con respecto a ciertas prácticas así que la mayoría somos mujeres en el grupo y dentro de la red nacional somos muchas las mujeres también que somos directoras de grupos me parece que también creo que somos mayorías las mujeres directoras de grupos en cuanto hay algo que digo todo esto del género cómo nos fue atravesando y cómo se ha instalado me parece que de a poco en nuestras vidas si bien me considero alguien que siempre fui defensoras de las mujeres no sé si creo que como intuitiva intuitivamente pero cuando este tema de género se fue instalando en la sociedad estuvo bueno tener momentos y circunstancias de mayor reflexión si como en la práctica y más en la praxis en sí del hacer teatro el hacer música me pasó algo que estuvo buenísimo y que me me puso en discusión mi manera de de dar teatro de dar música dentro del grupo de Berisso y es una práctica normal en la música dividís entre mujeres y varones por una cuestión de registro de voces hay un montón de cuestiones que uno puede justificar y fundamentar por qué dividís las voces en mujeres y en varones y estaba haciendo un juego para precalentar las voces y entrar después en el trabajo y había venido un compañero y cuando divido entre mujeres y varones este compañero se fue con las mujeres y yo le dije fulanito ¿qué haces ahí? fue lo primero que me salió y no me dice porque yo quiero cantar acá y al principio fue esto ya te digo hace hace unos años el principio de cuando el teatro fue a la Nueva York y ahí fue esto que uno tiene en la teoría si las identidades el feminismo ahí en lo concreto porque una cosa es pensarlo y decirlo y otra cosa cuando te encontrás con la identidad del otro distinta con otro cuerpo con otra necesidad y fue todo un aprendizaje para mí que ese compañero ese ejercicio lo haga con las mujeres y ahí empezarme a preguntar desde mi práctica desde lo vocal principalmente porque quizás en el teatro en lo corporal quizás sucedan otras cosas pero en lo vocal que era lo que justo en ese momento estaba estaba haciendo digo bueno ¿cómo empiezo a trabajar esto? ¿y cómo es el tema de voces masculinas y femeninas? ¿qué sucede con una identidad de género distinta? ¿y cómo trabajo eso vocal distinto? ¿cómo incluyo desde eso? y ahí me parece que la cabeza me empezó a funcionar de otra manera para mirar para mirar la cuestión de género dentro del grupo y después en cuanto digo todo dentro del grupo que es un espacio tan valioso el teatro comunitario para mí desde lo que genera en lo personal en lo profesional y en lo personal para un día de la mujer para un 8 de marzo el principio del ensayo fue trabajar con el tema del día de la mujer y de la violencia contra la mujer la violencia física y simbólica entonces había una reflexión primero en rueda después íbamos a pasar a hacer un trabajo sobre papeles y improvisaciones sobre situaciones de violencia de la mujer y tenía una compañera muy jovencita en ese momento tendría 18 19 años ya había sido mamá de una nena pequeñita a veces venía al ensayo con su hija digo bueno porque el hombre que maltrata veníamos hablando de eso y ella me dice muy por lo bajito a mí bueno pero a veces el hombre te pega porque te equivocás y es una manera de enseñarte ¿no? y ahí vuelvo a decir lo mismo una cosa es ver en la tele otra cosa es leer y gente preciosa que habla sobre esto y otra cosa es la praxis ¿no? el encuentro con el otro con la otra y entonces le digo a esta compañera pero no nadie te tiene que enseñar con golpes y se quedó yo no pude evitar decirle lo que le dije y decidió como no hablar más participó de todas las actividades donde hicimos cuerpos de mujeres y donde cada uno iba poniendo sus frases con respecto a qué significaba todo este tema que era medianamente nuevo el pañuelo violeta un poco después aparece el pañuelo verde cuando hicimos esta actividad pero lo que sucede dentro del teatro es que te encontrás con todas las situaciones imaginables de lo que son los vínculos y las relaciones y eso también fue un aprendizaje para mí porque yo le dije en ese momento si quería expresarlo en todo el grupo no porque quisiera exponerla o ahora reflexionándolo por ahí no hubiera estado bueno pero digo que escucho otras voces que lo pudiera decir me lo dijo a mí por algo me lo dijo a mí y lo que pienso es que es bueno que exista un espacio como el teatro comunitario que no solo hace teatro porque ¿qué hace un teatro comunitario haciendo improvisaciones por el día de la mujer? y habilita la palabra habilita la historia del otro y su identidad de la misma manera que un 24 de marzo estamos hablando acerca de la dictadura lo importante de la democracia y de seguir resistiendo y peleando por derechos entonces me parece que que lo que habilita el teatro comunitario en estas cuestiones de género es un lugar y es un lugar para que circule la palabra y cuando circula la palabra circula la posibilidad de cambio y circula la posibilidad de reflexión Sí, Lala No sé si te contesté y si venía por ahí En estas reuniones que hacen ustedes a través de Zoom o por WhatsApp ¿tú notas que hay alguna hay un algún desplazamiento del 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 espacio en que se distribuyen las actividades entre las parejas? O sea ¿hay algún lugar en el desplazamiento de desplazamiento de roles? Porque los varones no están acostumbrados a quedarse en el espacio doméstico entonces mi pregunta es ¿qué pasa dentro cuando esto sucede? ¿no? La obligación de quedarse y compartir todo el día mientras están presentes todas las obligaciones de dentro de casa lo que pasa es que hay distintas conformaciones dentro de de las familias hay familias que son todas de mujeres y hay una abuela una mamá una hija y por ahí los roles van van repartidos entre ellas hay mujeres que viven solas ¿no? estoy pensando con vos acá porque en realidad no es algo que haya parecido demasiado lo dije antes uno tiene que reconocer cuando algo no lo sabe y lo estoy reflexionando con vos dentro de los datos que puedo leer de las de las charlas no he visto nada que me llamara la atención pero es una pero es una buena pregunta para para observar de lo que ha parecido me parece que que ha habido una distribución de las tareas y no he notado nada nada distinto en cuanto a alguien que estuviera mucho más cargado de tareas me parece que eso no bueno y Lala ¿cómo ves tú el regreso al espacio después de la pandemia? ¿tú crees que hay algún modo de prepararse para eso? ¿han pensado en algunas estrategias para el regreso una vez que termine la cuarentena? no creo que todavía no estamos tan formateados estamos todavía sí en cierta incertidumbre todavía como te decía antes no me imagino hacer teatro distanciadamente pero sí me parece que cambian ciertas prácticas sociales que me parecen que están muy bien esta cuestión de el lavado de manos el uso de los objetos me parece que eso está está bueno apropiarnoslo como una nueva práctica eso me parece el mate es terrible porque el mate hay que compartirlo bueno cada cual tendrá que traer su mate eso va a ser terrible Lala no se puede multiplicar las bombillas esto es una pregunta de un ignorante respecto al mate no Lola no se puede multiplicar las bombillas es un mate con una bombilla y que circule para el que quiera para la que quiera eso es terrible en los argentinos esto no le pasa a España no le pasa a Alemania esto pasa acá pasa en Paraguay pasa acá pasa en Uruguay nos afectó algo trascendental pero digo con respecto a esas normas por ahí llegar de la calle y que los compañeros yo pensaba en eso habilitar de mejor manera el baño de la escuela donde ensayamos y que haya jabón que haya alcohol en gel que haya cierta pausa en el teatro para volver a lavarse las manos me parece que esas que esas prácticas sí tenerlas esto de limpiarse los zapatos antes de entrar a un lugar porque nosotros lo que nos sucede en nuestro espacio nosotros estamos lo que le sucede a Berisso con el espacio donde está que es una escuela nosotros vamos a tener que estar muy atentos a cómo trabaje la escuela yo estoy pensando una práctica desde el teatro pero yo estoy en un contexto físico de la decisión que va a tomar una escuela pública el Zoom donde nosotros estamos es el Zoom de la escuela primaria usamos el baño de la escuela primaria y estamos cercanos a sus aulas por eso digo que las decisiones son complejas y en esto de tengo que ver cómo vuelve esa escuela y qué decide esa escuela para también yo ver cómo hago para que vuelva el teatro el teatro sin público no existe también por eso en esto de la pandemia esto de la virtualidad y seguir trabajando acá a mí me parece que es un entrenamiento muy valioso para los actores para las actrices para los cantantes las cantantes porque nos permite seguir entrenando y fogeando nuestros cuerpos y nuestras posibilidades pero acá lo que se rompió es el convidio del encuentro de los artistas con el público y la verdad es que lo que yo no sé cómo imaginarme todavía es la vuelta del público yo con el teatro me arreglo como decíamos con mis compañeros en la coordinación entre nosotros bueno haré que armés de otra manera veré bueno me arreglo pero al público cómo lo sentamos cómo haces para proyectar la voz si vas a tener a un público cada dos metros no te dan las cuerdas vocales entonces digo son un montón de cosas que aún hay que ver para y después el sostenimiento para nosotros que trabajamos a la gorra y para los compañeros que que tienen una una entrada con un precio popular pero entrada al fin vas a tener menos gente cuánta gente puede entrar en Catalinas o en el circuito cuánta gente puede haber en una plaza pasar la gorra en una plaza con gente distanciada vamos a tener que caminar mucho ¿no? para llegar a todos y económicamente también los números son distintos si va a venir menos gente si va a estar más distanciado todo la gente digo en un espacio público alguien que tenga que estar muy distanciado ya no ve lo mismo entonces a mí me preocupa más el público que lo que podamos ofrecer nosotros como artistas porque yo sé que de alguna manera nosotros la vamos a pensar eso no me preocupa pero sí el público no sé si ustedes pensaron en el público si tienen alguna idea si la tienen díganla porque ahí me parece que está el gran tema por eso te preguntamos de la que no la tenemos tampoco bueno sigamos sigamos pensando juntas sí sí hay algo que tiene que ver un poco que vos mencionabas con de alguna manera recuperar quizás la confianza de alguna manera en el otro o en la otra ya sea desde en lo interno de los grupos con compañeros y las compañeras como desde el público que se acerca de pronto a a participar de algo que es en vivo es corporal implica digamos cierto contacto obviamente no es el mismo entre los actores y las actrices que con el público pero bueno es igual físico y es en presencia y eso va a ser interesante de seguir pensando ¿no? Sí es verdad lo que decís Cami esto de la confianza porque hay un poco de lo que de lo que este virus hace es romper la confianza porque lo que el otro estará enfermo el otro me contagiará eso también lo pienso yo que soy docente de música que en algún momento cuando vuelva cuando vuelvan las clases que todavía en esta zona también es muy alejado y para quienes somos mamás también o papás esto de bueno yo sé que no estoy enferma mi hijo no está enfermo yo no estoy enferma para volver al teatro y si el otro ¿con quién estuvo el otro? porque este es un virus de contagio ¿no? que se multiplica según con la cantidad de personas que uno estuvo entonces se rompe la confianza porque uno dice bueno yo sé que me cuidé pero el otro se habrá cuidado y atacó a la confianza es verdad eso y hay que volver a restablecer esa confianza y me parece que hay que recomponerla desde mecanismos y herramientas que tienen que ver con la salud por eso yo pensaba el jabón el alcohol en gel a la vuelta y después me parece que sí va a llegar a un punto en que con todas estas herramientas de salud que me parece que ahí me parece que sí un estado presente y un ministerio de salud que gracias a Dios tenemos un ministerio de salud porque no lo teníamos todo lo que nos que nos den que nos sirva para volver a reconstruir la confianza y ahí cuando hay que confiar no es otra que confiar porque dijeron bueno capaz que se encuentra la vacuna o capaz que ya nos podemos juntar un poquito más ahí es el cuidado y el confiar va a ser hay que meterle fichas a eso sin duda sin duda y retomando un poco esto que mencionabas de bueno la importancia de volver a contar con un ministerio de salud y un poco lo que mencionabas antes del tema del sostenimiento ¿ustedes en estos meses digamos que venimos atravesando esto han podido acceder a algún tipo de apoyo en alguna política pública se sienten representados representadas por bueno ciertas líneas que han surgido dentro de la cultura como para bueno empezar a ayudar y apoyar iniciativas como el teatro comunitario nosotros con esta cuestión de en un punto no somos ni chicha ni limonada porque tenemos un espacio teatral pero está a mitad construir entonces hubo muchos muchos subsidios que eran para salas entonces no lo somos está a mitad hacerse entonces todos esos nos fueron llegando muchos subsidios muchas líneas que fuimos descartando porque no nos correspondían a nosotros y después creo que hubo puntos de cultura ese es el que fue más accesible para nosotros nosotros el año pasado habíamos ganado el concurso de teatro comunitario del INT aún no lo cobramos digo estamos entre lo que teníamos por cobrar y lo que lo que genera este pero justo nuestra situación es esto estamos en el medio entre tener una sala y no tenerla y no tuvimos como mucho más también hubo una cuestión de esta pandemia primero nos hizo pensar en cómo sostenernos como grupo porque como no tenemos grandes cosas que pagar bueno tenemos bueno sí tenemos cosas que pagar no es que no es que no pero no tenemos que sostener el espacio con una luz que nos corre con un alquiler o con o con sueldos entonces pudimos ir como 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 más tranquilos en eso no estuvimos tan detrás de lo económico dentro de esta de esta semana sí vamos a tener una reunión con el grupo de asociación civil como lo decimos nosotros que es nuestro grupo de gestión porque por ejemplo la cuota que pagan nuestros compañeros del sostenimiento del grupo que es muy poquitita no la pudimos cobrar por ejemplo no está desde eso no hay ni cuotas de los compañeros no hay entradas por funciones nosotros teníamos una feria americana no no está la entrada de la de la feria americana y dentro de todo el dinero que teníamos lo estamos como estirando y haciendo y haciendo valer pero eso se va terminando así que hay que pensarnos ya de otra manera porque siempre el subsidio hay que pensarlo que llega algún día mientras tanto te tenés que sostener de otra manera entonces nos preocupamos más por esta cosa de lo más cercano que tenemos desde el dinero más cotidiano al del subsidio que sabemos que sabemos que cuando llega te salva sin duda es un poco ir improvisando también en la marcha me imagino ir viendo bueno cómo cómo ir manejando todos esos aspectos pero pero sí acá porque teníamos una cuestión proyectada con nuestro cumpleaños de 15 digo porque se bajaron un montón de cuestiones se bajaron las funciones que teníamos proyectado ciertas cosas que íbamos a invertir en mejores para hacer una función de mejor calidad pero bueno no hay funciones teníamos pensado nuestro cumpleaños de 15 con hacer remeras con todo lo que produce para este tipo de grupos un festejo así hasta la torta incluso desde la remera la torta la función y una serie de cosas que queríamos hacer estamos trabajando sobre un logo nuevo con cambiar toda la cara del teatro y eso también se frenó porque si no había que pagarle al diseñador había que pagar las remeras y todo eso se postergó y se está pateando para adelante entonces también estamos pensando una economía un poco para un poco para adelante claro bueno Lala te agradecemos mucho que haya sido parte de este ciclo estamos muy contentas muy agradecidas y antes de cerrar queríamos hacerte la última pregunta y último comentario que siempre nos parece que este espacio está bueno para eso y para contarle a la gente de qué manera se puede colaborar con el grupo qué es lo que se está necesitando qué es lo que el grupo puede llegar a estar requiriendo como para que este espacio también sea un lugar de difusión de esas cuestiones ¿no? Bien ¿qué tema? Bueno primero la invitación a que a que participen a que vengan yo creo que lo que mejor le hace a un teatro comunitario es que la gente venga ojalá que todos los que vean esta esta charla que esperamos que sea mucho porque es muy valioso lo que ustedes están haciendo y que esto se multiplique y se ha visto invitar a toda la gente que participe de un grupo de teatro comunitario el que tenga cerquita de su casa que se aproxime que se anime eso es lo primero y más pospandemia donde me parece que vuelvo un poquito para atrás me parece que cobra más valor cuál es el espacio que tiene un vecino una vecina una comunidad para que para que vaya a participar porque acá lo que se ha quitado es un espacio de participación más allá de un proyecto hay un lugar que el vecino no pudo concurrir que la vecina no pudo concurrir entonces pospandemia me parece que hay que volver a participar como decía Cami hoy hay que volver a cambiar así que que la gente venga a participar segundo si hay una empresa de ladrillos si hay una empresa que quiere poner una mano de obra hay un teatro que construir así que por eso digo qué tema y construyan un teatro una empresa amiga para que nos ayude a terminar el teatro eso sería como como lo mejor que nos que nos podría nos podría pasar tenemos muchas ilusiones puestas ahí ilusiones que las vivimos cuando hacemos función de quermés adentro de nuestro teatro y la verdad que lo quisiéramos ver terminado así que si hay una empresa constructora hay una persona que le sobra el dinero y dice yo voy a poner dinero en estos pibes porque creo en el arte en comunidad Berisso está dispuesto Berisso lo sería bueno genial está dado el mensaje así que esperemos esperemos que eso tenga efecto bueno ojalá 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 vamos a pasar la voz Lala vamos Lola te lo pido vos que sos como la internacional acá del grupo así llegar este mensaje al mundo eso se encarga la web ¿no? bueno bueno muchas gracias nuevamente te mandamos un abrazo grande y bueno y mucha fuerza en esta etapa para salir adelante que ya se volverá con más con más ímpetu y con otras herramientas y con otros aprendizajes ¿no? sí totalmente gracias a ustedes por este espacio yo creo que llegaron en un momento justo para el teatro comunitario nos hizo nos hace muy bien que ustedes habiliten estas voces nuevas voces distintas voces y que nos permitan reflexionar sobre nuestras prácticas y nos permiten conectarnos con otros grupos con otras personas con otros compañeros y compañeras así que tiene mucho valor lo que hacen y muchas gracias que estén bien y ya nos veremos nos abrazaremos bueno hasta luego besos besos adiós